Comunicación es conectividad. Conectividad es Sama Wi-Fi. Sama Wi-Fi, empresa orgullosamente mexicana, especializada en soluciones Wi-Fi. Centralizamos proyectos en México y Estados Unidos desde nuestras oficinas corporativas en México y Miami, Florida. Con un alcance de ventas desde el Caribe hasta Centroamérica. Destacamos en el ramo, gracias a nuestro stock listo para entrega inmediata a toda la República Mexicana, el Caribe y la TAM con grandes oportunidades de crédito. Es por ello que también ponemos a tu alcance herramientas que brinden un mejor soporte a tus proyectos. Con esto desarrollamos nuestras unidades de negocio, enfocadas en cubrir necesidades muy específicas en beneficio de nuestros clientes. A través de la innovación, la tecnología de sus soluciones y el compromiso de sus ingenieros y colaboradores, lograrás ser el líder en distribución de soluciones Wi-Fi de México, el Caribe y la TAM. Sama Wi-Fi, el mundo de las soluciones Wi-Fi a tu alcance.